La esperanza. La esperanza es un sorprendente sentimiento. Es ahora, en este momento, un gran grito emergente. La pequeña esperanza no puede pararse. Es libre, es legítima, nos lleva lejos. Hay que contarlo muy alto. El inusual invierno se irá y nos acariciaremos en montes y valles. Nadaremos nuevamente en aguas azules. Lo que por ahora perdemos, al final serán olas que lleguen a la orilla.